Celebremos el cine chileno. Por su capacidad de hablarle al mundo entero. Por hacer historia. Y por mantener viva nuestra memoria. Por mostrarnos en el mundo. Porque es capaz de hablar en todos los idiomas. Este martes 27 de noviembre. Celebra con nosotros. Busca el cine chileno. En multisalas de todo Chile. A precio rebajado. Y por primera vez gratis para mayores de 60 años. Toda la programación en diadelcine. .cultura.gov.cl .cultura.gov.cl